Esta mañana, una estudiante de sociología de la UAP fue encontrada muerta en el interior de su domicilio, ubicado en la colonia Tepeyac. La hoy oxisa fue identificada con el nombre de Tania, quien tenía 21 años de edad. Fue estrangulada, tenía una cadena en el cuello y el otro extremo estaba amarrado a la pata de una mesa. Las autoridades correspondientes ya inician la investigación de este feminicidio. Gracias por ver el video.